De poteones, esto tiene muchas utilidades, por ejemplo, como los voy escado, como digo yo siempre listo y la gente dirá eso es que están haciendo, bueno aquí nos hemos ubicado de esta manera para el dulce reto, invitamos a Duber que participó, mejor dicho, fue el productor, el realizador de todo este tipo de juegos que estamos viendo en el legado y quisimos, invitarlo porque cualquiera sabe cómo funciona esto, es obvio, claro, es obvio, muy bien, muchas gracias por la invitación, delicioso estar aquí, qué rico estar acompañado por ustedes y vamos a ver cómo nos va con este reto que fue una de las pruebas que desarrollaron nuestros indígenas en el reality del legado, para los indígenas la puntería es fundamental, para ellos es muy importante cazar, conseguir alimentos, poder tener esas habilidades que les dejaron sus antrestros, ese legado, y hoy ustedes van a demostrar cómo les va con esto, ay Dios mío bendito, como nuestros televidentes ya lo saben, esta semana estuvimos de lanzamiento, el legado es ese reality indígena que se está transmitiendo todos los días a las 8 de la noche aquí en Teleantioquia, que de hecho hoy es el tercer capítulo, cada día se van eliminando dos personas, es supremamente difícil, supremamente difícil, y están batiendo récord, es impresionante, récord en sintonía, récord también en redes, es algo que nunca se había hecho, es verdaderamente un esfuerzo hermoso el que logra como 70 personas en producción, imagínense ustedes, y lograr atraer a diferentes miembros de comunidades indígenas, que son el verdadero origen y la verdadera esencia de lo que somos también los antioqueños, eso es muy bonito. Y yo de hecho quiero disculparme, no hemos hecho el reto, pero tiene mucho que ver con lo que tú decías, esas cosas que ellos hacen, me disculpes en el sentido que yo no sé cómo nos va a salir eso, ellos tienen mucha puntería, nosotros quizá no tanto. Tú ves, se ríes como, ay Dios mío, nos va a ir muy bien, 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 nos va a ir muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Listo. Muy sencillo. Ay Dios mío, bendito. Esta es una cervatana que hicimos como similitud a lo que hacen los muchachos para cazar, me disculpan que las deje por allá atrás. Tranquilo, tranquilo. Vamos a estar a la altura de esta mesa y con un dardo como estos, vamos a ponerlo aquí, vamos a apuntar a esa diana que tenemos allá en el capacho. Y con un golpe de aire, no se vayan a tragar el dardo, con un golpe de aire, un golpecito de aire, sale la puntería. A ver. ¡Ay, ay, qué idea! Casi que lo logramos. O sea, la idea es darle al centro. Darle, darle al puntico negro, yo me voy a acercar por aquí. ¿Cuántas oportunidades? Quien le dé al puntico negro o quien quede más cerquita va a ganar. Y tiene tres oportunidades. Eso sí, la que quede más lejos o la que no quede en el tablero va a tener una penitencia final. Ahí está el reto. Bueno, mucha ropa. Mucha ropa. Listo. Ok. Vamos a ver cómo va. ¿Quién va a comenzar? ¿Lucero? ¿La invitada? Sí. Bueno, bueno, bueno. Ustedes, vemos que es viernes. A ver. ¿Qué es viernes? Vamos a ver. A ver, Duber. Entonces pongo esto acá. Lo pones ahí, tenlo. Ve levantándola a hacer batana, le das apoyo. ¡Tambores, tambores, tambores! ¿Y alguien nos puede ayudar a tener eso o no? Le voy a hacer la trampa, pues. Le voy a ayudar a tener. No, no. Vamos a ver. Eso, eso. Vamos, que podemos. Una, dos, tres. Ahí se me cayó. Va una. Va una y se te cayó. Va una. Venga, Andrea. Son las tres juntas, no. Ah, bueno. Ella no sé. Bueno, las tres juntas mucho mejor para que veamos con la de los. Me faltó aire, ¿cierto? Vamos a ver. Un golpecito más en seco. Más en mi corte. Lucero Vilche, nuestra invitada. ¡Ay! Bueno, dos. No, yo creo que... ¡Ay, Dios mío! Esa llamo esta. A Emi, por favor. Última. Ya se cansó. A ver. ¡Ay! Voy a dejar en el tablero la que esté más cerca. Muy bien. No, chicas. No, está tan crea. No, no, no. Esta está por aquí. Esta está por aquí. Quitemos esta. Lucero, tienes que identificar la tuya. Listo, listo. Y uno aquí no puede decir, ¡por mi mamá! Y soplar y... Vamos a ver si... Listo. Entonces, estaba por mi mamá. Listo, dale. No te la voy a tragar, Andrea. Cuidado con ese difícil. ¡Ay! ¡Bien! ¡La primera! ¡Bien! ¡Oye, para la segunda! ¡Vean, me traje el algodón! ¡Otra, más para allá! ¡Más para allá! ¡Ah, es que cuántas metí, no! ¡Una ayuda! No, porque es así. Lucero lo hizo sin ayuda, yo creo que... Lucero, Lucero. Sí, Lucero es una campeona. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. A la una, a las dos y a las... ¡Bien! ¡Bien! Y el último intento. Y la última. A ver, ¿cuál te queda más cerca? Este va a dar en todo el centro. A la tercera van a vencer. Dale un poquitico. Una, dos y tres. ¡Eso! ¿Qué me gustaba? Pero al menos que... ¡Ay, pecaí! ¡Ay, al menos ahí! Sandra, como no vas a hacer ninguna... Tengo que confiar que estoy nerviosa. Bueno, yo no había suplado esto. Tienes que quedar muy cerquita del blanco, Sandra. Muy cerquita. Muy cerquita. No voy a soplo para que vea. Veinte años después. ¡Ah! Supremamente bien. Supremamente bien. Dios, qué maravilla. Ya ganó. Ya sabemos que... Vamos a ver dónde poner el otro. Vamos a ver cinco de chepa. Vamos a ver cinco de chepa. Vamos a ver cinco de chepa. Le ponga otro. Y con el otro le creo. ¡Ay, no! Sin última oportunidad. ¡Ay, no! Qué maravilla. Cuidado, se llevan eso para la casa, que es peligroso. ¡Bueno, pero no! Tiene buenos rumores, Sandra. Entonces, este es de Sandra. Vamos a quitarlo. Este es de Sandra. ¿Qué me di aquí? Este es de Lucero. De Lucero. Este es de Andrea. Este es de Sandra. Campeonísima. ¡Felicitaciones para Sandra! ¡Sí! ¿Qué me di aquí? Pero quien quedó de última tiene un reto final. No, no, no. ¡Hasta luego! ¡Qué le vamos a hacer! ¡Ay, gracias! ¿Qué hacemos con Andrea? Un reto final cortico. Andrea, te voy a entregar... Te voy a entregar... No me pongas a pensar. Cinco dardos. Cinco dardos. Muy fácil. Y con estos cinco dardos vas a tener 20 segundos. Para hacer un número ocho. No pueden sobrar dardos. No pueden faltar dardos. No. Un número ocho con cinco dardos. Bueno, y bien. En la mesa.